Espera, yo, haciendo videos de terror. Se está volviendo salvaje. ¡Corran por sus vidas! Bueno, empezamos, pongámonos... Modo serio. No me asustes. Este análisis de videos no es como los demás. Esto es una serie terrorífica en donde no confiamos en las coincidencias. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El colorido capítulo donde habían Vengadores versión Pinguinos pertenece al Pindiverso. Pero, ¿qué dirías si te dijera que no es lo que aparenta? Vamos con las pruebas. Tony, ¿dónde está el resto del equipo? Ah, Nat y Barton están en una misión súper secreta. Rápido, hay que derrotar a Dark Master. Aquí la escena nos hace entender que el motivo por el cual ellos no están ahí, por estar en una misión para derrotar a Dark Master. Rápido, hay que derrotar a Dark Master. El segundo dato que hay que tener en cuenta, es que ellos dos nunca volvieron a aparecer. Dar por hecho que un personaje ha muerto porque ya no aparece, no es 100% cierto, pero, sigue siendo una posibilidad. Y el otro dato que quiero que recuerdes, es si ellos murieron en la batalla de Dark Master porque no hubo funeral y en ningún momento de la segunda parte se los menciona, tal vez podría ser porque hablar de alguien que falleció recientemente en Tristesse y prefiere no hacerlo. Algo similar pasó con Pinulg sucedió luego de haber sido empatado por la Gema del Poder, y no vuelve a aparecer. Si la Gema del Poder pudo partir a la mitad del escudo del Cap, no me quiero imaginar que es lo que le haría a un ser vivo. Y ya se pueden imaginar por dónde va este asunto. Yo soy Rodri Misterio S.A., y tal vez nos veamos pronto. Buenas noches y sueñen con los Argelitos XD. Buenas noches y sueñen con los Argelitos XD.